Hola, bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les voy a ayudar a vencer a Apocalipsis De hecho este nuevo personaje sinceramente es un defensor si o si De hecho algo muy 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 interesante de este personaje es de que cuando está en el nodo de jefe Él tiene tres cargas activas pero justamente en el nodo que tiene él trata a todos los personajes como mutantes Entonces todavía gana una carga más, un avance genético más Otra cosa bastante interesante de este Apocalipsis es de que pues si le causas una desventaja Él puede llegar a conseguir una inmunidad a esa desventaja Otra cosa bastante interesante, él puede llegar a conseguir por así decirlo golpes certero Si el personaje rival lo elude mucho Cada que lo elude este Apocalipsis tiene mayor probabilidad de que no puedan eludir pues los ataques Y de ahí ya empieza a hablar de sinergias, empieza pues a hablar de que es un personaje defensive Y que está un poco difícil hacerle daño Y bueno primero vamos a comenzar hablando sobre esa habilidad pasiva que tiene para evitar las ilusiones Mira ahí estamos eludiendo y si se dan cuenta Ahí se nos pone un 20, o sea que tenemos 20% menos de probabilidad de que nosotros podamos eludir Entonces nos va a comer Y luego resulta que esas mismas cargas son acumulables O sea si él está de jefe y tú lo eludiste no sé uno o dos veces pasivamente Esas cargas se van a ir poniendo y cada vez se van acumulando para entrar en las siguientes peleas así Por lo tanto Quake en cierto sentido no sirve Ya vieron literalmente me mató con Quake así que no sirve Ahora viene lo interesante de cómo vencerlo Bueno en el nodo lo más interesante es que nos dice que tenemos que interceptarlo para tener una furia pasiva Con esa furia pasiva es cómo lo vamos a vencer Aquí nos voy a ayudar a esquivar sus especiales Literalmente no sé esquivarlos Pero sí les voy a dar algunos consejos Miren ahí está la furia pasiva Con esa furia pasiva ustedes van a poder vencer más rápido y más fácil apocalipsis Es casi casi full intercepción Y con eso lo pueden vencer Bien ahora sí siguen personajes que pueden ayudar a vencerlos Un personaje para mí es el más importante o el mejor es Morningstar Porque ahorita ustedes se van a dar cuenta Nosotros cuando interceptamos vamos a usar al furia especial 1 Sin cual más vamos a causar mucho daño Pero lo más importante de esto no es la intercepción ¿Por qué Morningstar es tan buena contra Apocalipsis? Ahorita que suelten los especiales van a ver Miramos esa área especial El hace especial Bloqueamos especial Y tenemos prácticamente bloqueo 0 ¿Por qué? Porque cuando Morningstar consigue 4 almas Tiene mayor probabilidad de resistencia a los golpes Por así decirlo en bloqueo Entonces con 5 almas a partir de que nos regeneramos Vamos a poder resistir todos esos especiales Miren nada más ahí 2000 0, 0, 0 Bueno ahí ya fue 1000 Y podemos continuar con Apocalipsis Además un truco para interceptarlo es darle 2 golpes Retrocedemos y volvemos a empezar Por así decirlo Este es el combo con el que puedes interceptar O ya puedes hacer el combo de 4 golpes Retrocedes y vuelves a empezar con la intercepción Dependiendo de Como quieran interceptarlo A veces 1 A veces 2 golpes A veces 3 A veces 4 Las 3 pueden funcionar Y con eso pueden vencer rápidamente Apocalipsis Y vean Morningstar Literalmente a mi punto de vista Es el mejor personaje para vencerlo ¿Por qué? Porque no te complica la vida Es un personaje que ya salió hace mucho tiempo Y seguramente varios lo tienen Y si lo tienes en R5 Esa es su oportunidad para vencer fácilmente a Apocalipsis La verdad es que no No es tan difícil con esta momia O sea mirenlo Ya conseguimos la mejora de furia Y vean 21.000 de daño energético Con el especial número 1 Nada más Nada más eso Y es Pues Morningstar El personaje que va a resistir Mejor todos esos especiales De Apocalipsis Solamente Un golpe en ese de especial Le bajó vida Los demás no le hicieron nada Así que Es el mejor personaje para vencerlo A mi punto de vista Es el mejor personaje Claro Todos los personajes Tienen que seguir la misma Forma de vencer Apocalipsis O sea solamente Es intercepción Y soltarse el especial Que más te convenga Y con eso lo puedes vencer Otro personaje Que también me ayudó mucho Y me sorprendió bastante Fue Dominón No tanto por su resistencia Sino Por sus golpes Que la verdad Golpea muy fuerte Dominón Quiero que vean esto O sea literalmente Fue algo que Que me sorprendió bastante Ahí estamos bien Ahí la golpeamos La esquivamos otra vez Y estamos en una pelea Bastante Bastante calculada Damos golpe medio Golpe débil Retrocedemos Interceptamos Terminamos combo Y pues Ahí lo tenemos que esperar Que él suelte su Bueno ahí lo volvemos a interceptar Soltamos el primer especial Miren 27.000 de daño Y 6.000 Fue mucho daño Ahí pues Tenemos que bloquear Todos los especiales Nos va a bajar bastante vida Lo suficiente Pero pues Nos baja vida Y bueno Aquí viene algo más interesante Esperamos Ya nos bajó media vida Y aquí fue donde Justo donde me sorprendió Dominón Soltamos el segundo especial Y miren lo que hace La hemorragia crítica Vean cuánto está bajando Por segundo Hasta que consigue Inmunidad A la hemorragia Y separa Esa hemorragia crítica Que hizo Dominón Por eso la recomiendo Y me sorprendió bastante Ok Tal vez la hemorragia crítica Para muchos Parezca una ruleta Con Dominón Pero mientras Más habilidad simular Tenga Es más probable Que tenga Esa hemorragia crítica Entonces Dominón Sigue siendo Una muy buena opción Para vencer Apocalipsis Y está Súper Súper Genial Esa hemorragia Que dejó Sinceramente Nada más Que decir Sus golpes críticos De Domino Lo hacen muy bueno Otro personaje Con el que es muy fácil Es con Ghost ¿Por qué? Porque pueden jugar Un golpe Y miren nada más Esperamos Y vamos a tener Nuestra hemorragia pasiva O sea Si ella Si él nos golpea Y nosotros Hacemos el golpe Enseguido Nos va a contar Como si fuera intercepción Y con eso Pues no nos estamos jugando La vida al jugar A tres golpes Sino simplemente Podemos jugar Tranquilamente Con Ghost Y no pasa nada Mire Ah bueno Ahí ya lo hice bien Esquivamos un poco Esto Bloqueamos Porque pues No nos queda de otra Si alcanzas a poner Incorporia Mientras él lo está haciendo Yo estaba esperando Ahí tengo la furia Soltamos el segundo especial Y vean 27 mil 27 mil 36 mil Ghost Es otro buen personaje Para vencer fácilmente Apocalipsis Igual cae de una Eso si miren 12 mil De un golpe Nada más Como todos sus golpes Son críticos Y si lo haces muy rápido O sea Vas a andar haciendo 12 mil De daño Por cada golpe Que le des La verdad Eso es Eso es mucho Y solo Por como que Semi interceptarlo Mire otra vez 27 27 Y 37 Ghost También es uno De los mejores personajes Para vencer Apocalipsis Y más porque Te facilita mucho Esa intercepción O sea No es como que Tengas que interceptar Solamente tienes que esperar A que él suelte el golpe Y tú sueltas tu golpe en medio Y con eso Cuenta como si fuera intercepción Y Lo vences Se acabó Magic Magic También es de los mejores personajes Para vencer Apocalipsis ¿Por qué? Porque ya saben que Con ella puedes dejar un bucle Mientras Pues Haces spam de especial 2 E interceptas Con ese bucle Puedes vencer Apocalipsis El problema es de que Si él se desencadena De ese bucle O la intercepción No te sale Pues te va a matar Pero eso no quiere decir Que sea un mal personaje Para vencerlo O sea Magic la verdad Es un muy buen personaje Si eres Master con Magic O ya la dominas Muy muy bien Sinceramente No te va a costar Tanto trabajo Vencer este Apocalipsis Bien Él esperamos Hicemos combo completo Especial número 2 Le ponemos bloque a poderes Él hace su especial Número 1 Lo recibimos Vamos con él 3, 4 golpes Retrocedemos Interceptamos 3, 4 golpes 5 golpes Segundo especial Él hace su golpe fuerte Vamos por él 4 golpes Retrocedemos Volvemos a avanzar Intercepción Y así lo tenemos En este bucle Segundo especial Y miren nada más Eso O sea Con esto Te puedes llevar Apocalipsis Muy muy fácil El problema es cuando Él ya no se deje interceptar Ese va a ser el problema Ese es el único problema Que le veo a esta táctica Pero de ahí Es una táctica Muy muy buena Míralo nada más En serio Vean Vean eso Y no te preocupas Porque te suelta especial Está Muy muy increíble El problema Es Cuando no te salga La intercepción O sea Empezamos bien Golpeamos Y justo ahí No me sale la intercepción Él me intercepta a mí Y me acabo Pero Lo puedes vencer Con Y otro personaje Que Lo puede hacer fácil Es Doctor Doom De hecho Con este Doctor Doom Probé con Tres sinergias Probé la sinergia De que Las cachetadas Son críticos Garantizados Probé la sinergia Donde la incineración Y el alto voltaje Tiene más potencia Y probé Y probé la sinergia Donde hay mayor probabilidad De que Pues Como decirlo Tengamos Un bloqueo Impecable O sea Un bloqueo O sea ¿Por qué? Porque vamos a estar Aguantando todos Sus especiales Aquí decidí Manejar la fuel especial Número 1 Y miren Soltamos la incineración Aumenta la potencia De incineración Y ve las tres cargas De incineración Casi Tres mil Por segundo Bueno Más de tres mil Por segundo O sea Está súper increíble El daño que hace Doom Miren Ahí están las cachetadas Y la verdad Esta pelea fue Fue muy buena Doom también es un gran personaje Pero Me sigo quedando El mejor personaje Para vencer Apocalipsis Es Morningstar Es el mejor ¿Por qué? Porque Como tal No necesitamos sinergias Igual lo puedes bajar Con Doom sin sinergias Pero yo decidí Usar las sinergias Pues como un apoyo Pero les digo Morningstar Sin sinergias Bueno Si quieres meter sinergias La de Mephisto Igual está muy bien Ahí le esperamos Esperamos a que Soltara su primer especial Porque lo tengo que interceptar Y luego tengo que hacer El segundo especial Uno Dos Tres Y puedes hacer Destres al final Interceptamos Soltamos el segundo especial Y otra vez Viene esa incineración Vean el daño De incineración Y ahí Ya consiguió Su inmunidad De incineración Entonces Ya no me conviene Andar soltando Este especial Número Número dos Él lo aguantamos Hacemos destreza En el último rayo Y cachetada Les digo Doom también es un muy buen Personaje para vencer Apocalipsis ¿Por qué? Por el bloqueo impecable Igual incluso Doom ya saben Es literalmente Un tanque Cuando Si él tiene Hora de azare Todavía su Su bloqueo dura más Es nada más Que yo soy Novato Con Doom Literalmente Soy un novato Con Doom Si tú lo usas Mucho mejor Que yo Que me imagino Que así es Apocalipsis Va a ser Nada para ti Y bueno Todos esos personajes Que les estoy diciendo Para mí Fueron Fueron de los mejores Que encontré Bueno Principalmente De los mejores Que encontré En mi roster Me imagino Que todavía Incluso Puede haber Más personajes Que Que puedan Vencer fácilmente Apocalipsis De hecho El secreto Para vencerlo Es interceptarlo Bueno En esta misión Es interceptarlo En otras Tal vez No sea interceptarlos Tal vez sea otra cosa Pero bueno Así las cosas Ahí La regué con Doom Porque eran dos golpes medios Luego terminar con golpe débil Luego soltar el primer Especial Y robamos su poder Y luego soltar el segundo Especial Pero pues Todavía no me salen Completamente La rotación La rotación De Doctor Doom Le solté el segundo Especial Ya no lo voy a incinerar Pero eso no quiere decir Que no le vaya a bajar Pues buena vida Con ese rayo Si se dieron cuenta Le bajé como Dieciocho mil Nada más Un poquito más Y esto pues Se podría decir Que es todo Espero les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Y suscríbanse Nos vemos En un próximo video Ah por cierto Normalmente no mando Mando saludos Pero quiero mandar un saludo A Cebolleta Correa A Matt Mordok A Mepache A Pibe Y a la señorita Gracia Que no se si vaya a ver Este video Pero espero que se venga Así que nos vemos En un próximo video Hasta luego